¡Flashten! 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 ¡Hello, Circle here! ¿Y cómo estamos, Sir? ¿What is this? Espero que la estemos pasando muy bien y nos encontramos en Pixel News con una Naughty Flash, una noticia súper corta el video no creo que dure más de dos minutos en el cual les voy a informar sobre una característica que nadie lo veía venir. Y bueno, trata de los botes, sí. Y estamos confirmando en un 50% que van a implementar botes a Pixel Goon 3D. ¡Pero muchos me dirán, Circle, ¿dónde está la fuente? ¡Maldito! Y pues aquí está la fuente, tranquilo, aquí está el video. Este es el tráiler de la versión 16.5, lo acaba de sacar Pixel Goon 3D. Igual lo voy a dejar abajo en la descripción del video. Y bueno, ya voy a hacer una reacción de este video luego. Primero vamos a ver esto y mira, tenemos un bote. En esta parte del tráiler podemos ver que acá vemos a un men que al parecer es un nadador y pues vemos que está cerca de un bote. Esto no es el nuevo carro de Pixel Goon 3D. ¿Por qué? Porque ya tenemos un auto y ya está confirmado otro auto. Es un auto de madera, ya lo vimos. Y este no tiene llantas. Es un patito, se ve alargado y parece ser que va a ser un bote. O sea que en el Battle Royale vamos a tener botes y de paso puede que tengamos un minijuego de botes también. Así que prepárate porque se viene una actualización que lo va a cambiar todo y va a estar muy suculento. Así que déjame saber en la caja de comentarios tú qué opinas con respecto a esto. Y deja tu like, suscríbete, compártelo con tus amigos y conmigo será hasta la próxima. Bye bye Sirwoodis, cuídense mucho. Bye. Bye.